Hacemos un brinquito hasta la zona de Tlalpan, que es para la gente que nos ve en el interior de la República y en otras latitudes. Además, darle la más cordial bienvenida a platicarle que Tlalpan es donde se encuentran las instalaciones de Azteca aquí en la Ciudad de México. Vamos con alguien que nos dice que les cambió la vida. Veamos qué tanto. Estuvieron en el estudio de que corresponde en TV Azteca, todos ellos con una necesidad. Por la diabetes y me dio una osteomelitis. Yo no pude recuperar mi pierna y fue cuando me la amputaron. Por causa de la diabetes me salió una ampolla y de ahí fue, se me infectó y me dijo el doctor que tenía que amputarlo. Me cortaron el pie por circulación. Falta de circulación. Falta de circulación. Y a todos, la situación económica les impedía comprar una prótesis. Afortunadamente, el apoyo llegó. Bueno, estamos cumpliendo con una tarea que tiene el gobierno de la Ciudad de México para ayudar a la gente, en este caso a las personas con discapacidad. Lo que estamos haciendo solamente es cumplir con la tarea de gobierno de poder ayudar, de poder dar esta nueva oportunidad de desarrollo. Jorge Agarralda, en compañía de Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de gobierno de la Ciudad de México, y de Gustavo Gamaliel Martínez Pacheco, director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Capitalino, fueron testigos y vieron caminar a varias personas que recibieron una prótesis nueva. Cuando se platicó con el DIF y el DIF lo llevó a su escritorio, a quienes podamos echar a caminar y a quienes devolvamos la dignidad y la forma de vivir, hay que hacerlo de inmediato. Y ya estás listo tú para estrenar ahora. Y en la unidad móvil de rehabilitación ocurría lo mismo. Y tenemos ya también en la unidad médica afuera. Ya está caminando. Ya también. Ya está caminando. Esto es como milagro. Porque hay mucha gente que hoy ya se va a ir a la casa caminando. Hoy te llevarás a mejor tus muletas como de medio apoyito, pero hoy te vas ya estrenando. Se puede decir que las llevo de adorno. Ahora sí de adorno, pero también de apoyo para lo que hace la fuerza. Es un cambio de vida. Es poder ayudar a la gente para que tenga una oportunidad diferente de desarrollo y, por supuesto, para mejorar su condición en el desarrollo del día a día. Y así se sintieron los beneficiados. Contento. Contento para poder caminar y echarle ganas. Con esa ayuda que nos hace ponernos de pie, pues recuperamos hasta dignidad también. Y cada uno agradeció. Pero el señor Alfonso lo hizo en verso. Gracias a TV Azteca por su generosidad. Pues con acciones como esta estrueca, la pena, la infelicidad. También a quien corresponda por esta acción ejemplar. Pues todos en esta ronda volveremos a caminar. Por esta gran donación que en la necesidad nos respalda, le digo de corazón. Gracias, Jorge Garralda, al gobierno capitalino. También mi agradecimiento. Pues cambia nuestro destino con esta palmada de aliento. Enhorabuena. Con imágenes de Claudio Equigua para quien corresponda, Rubén Monroy. Pues gracias por el agradecimiento, pero el agradecimiento es, por un lado, a nuestro patrocinador, que fue el gobierno del Instituto Federal de la Ciudad de México, y a Benjamín Zanías, director general de Televisión Azteca, quienes han dado la instrucción de atender al público en la medida de nuestras posibilidades y en la medida de nuestras relaciones y lo que se puede hacer. Hoy, 35 tienen la oportunidad de hacer brinquito y darse la oportunidad de empezar a mover y caminar y gozar. Ya veo que hay uno que llegó bailando aquí al estudio. También depende mucho del ejercicio, las ganas que le pongan y el quiero cambiar. De ahí viene muy bien. Bueno, vamos a otro orden de ideas. Gracias. 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 Gracias.